Las expectativas que tenemos son bárbaras porque entendemos que es un punto cero de un gran comienzo para la juventud que tiene la posibilidad de mostrar al mundo lo que realmente podemos realizar desde nuestro lugar de nacimiento que es Posada. Interesante. ¿Y cómo ha visto usted el mercado? Usted considera que... ya se nos había dicho que se habían... Algunos decían que se encarecían los costos, pero al final cuando vemos las cifras nos damos cuenta de que no han subido al mismo nivel de la inflación. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Usted considera que este estado actual del mercado inmobiliario puede mejorar a fin de año? Mira, nosotros normalmente venimos apostando siempre al futuro, somos realizadores y proyectistas del futuro, necesitamos tener objetivos, necesitamos saber dónde vamos, estamos buscándolo, tratamos de buscar, ¿no es cierto?, de ponerle cada uno una actitud de que a este tsunami de problemas que está ocurriendo en nuestro país nos dé posibilidades de tener un futuro importante. Y ahora, digamos, ¿qué es lo que podría ser rentable en tiempos de crisis económica? Yo como propietario de un inmueble, ¿a qué debería apuntar? Y hoy la rentabilidad, dado los coeficientes que tenemos, fundamentalmente la moneda extranjera que viene a ser como un coeficiente de crecimiento en nuestro país, va a ser difícil tener algo rentable. Sí es factible si pensamos que tenemos nuestra moneda que es importantísima y tratar de defenderla, porque la única manera que podemos defender nuestra moneda es poniéndole actitud a este avance que ha tenido la moneda extranjera en nuestro país. ¿Cuál sería el potencial de posadas? Si bien sabemos que quizá al corto plazo ver una rentabilidad o un retorno de la inversión va a tener que esperarse aún mucho más tiempo, pero ¿cuál es el potencial? ¿Sigue siendo posadas un lugar para optar por los monoambientes para universitarios? ¿O podríamos ir mirando hacia otros tipos de construcciones? Bueno, Posada siempre ha sido, como viene genéticamente Posada, una ciudad portuaria, siempre ha sido un lugar donde han desembarcado inversiones y posibilidades de futuro. Posada realmente marca un gran comienzo en toda la región. Hoy ya se puso los pasadones largos. Si tomamos en cuenta 300, 400 kilómetros de la redonda, nosotros estamos realmente bien posicionados para tener un gran futuro.